Queremos resolver las siguientes proporciones que involucran decimales y fracciones. Y solo para practicar un poco más, lo haremos a mano. Entonces sabemos que cuando obtenemos una proporción, los productos cruzados deben ser iguales. Entonces Z por 0.05 debe ser igual a 0.04 veces 1.5. Así que de nuevo tenemos 0.05Z es igual a 0.04 veces 1.5. Comencemos por determinar este producto. 0.04 veces 1.5 Observe que tenemos dos lugares decimales aquí y un lugar decimal aquí, lo que significa que nuestro producto debe contener tres lugares decimales. Entonces, una vez que sepamos esto, podemos multiplicar, ignorando los lugares decimales. Entonces tenemos cuatro veces 15, que serían 60. Pero como tenemos que tener tres lugares decimales, tenemos que mover el punto decimal desde aquí, a la izquierda tres veces, entonces 1, 2, 3. Entonces vamos a tener .060. Entonces podemos dejar este 0 apagado, para tener .06. Entonces tenemos 0.05Z es igual a 0.06. Recuerde que es mejor tener un 0 en la columna de las unidades. Y ahora para resolver Z, dividiremos ambos lados por 0, .05. Entonces tenemos Z igual a este cociente. Así que sigamos adelante y realicemos esta división. Entonces tenemos 0, .06 dividido por 0, .05. Para realizar esta división, queremos que el divisor sea un número entero. Así que mueve el punto decimal a la derecha dos veces, y luego haremos lo mismo en el dividendo hasta aquí. Sube a nuestro cociente y ahora nos dividiremos como lo hacemos normalmente. Entonces hay 1, 5 de 6. Resta, hay 1. Ahora no podemos parar aquí. Así que agregaremos un 0 aquí a la derecha del punto decimal y lo bajaremos. ¿Y cuántos 5 son en 10? Eso serían 2. 2 por 5 es 10. Entonces tenemos 0, para que podamos detenernos. Lo que significa que Z es igual a 1, .21 y dos décimas. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Y veces un tercio debe. Y es igual a 4 novenos por 27. Pero voy a escribir 27 sobre 1, ya que está en forma de fracción. Determinemos este producto, observe que 9 y 27 tienen un factor común de 9. Hay 1, 9 de 9 y 3 de 9 en 27. Entonces esto se convierte en un tercio y es igual a, tendríamos 12 sobre 1, o solo 12. Ahora este tercio está unido por multiplicación, pero en lugar de dividirlo por un tercio, vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces multiplique el lado izquierdo aquí por 3 sobre 1, que es solo 3, luego multiplicaremos el lado derecho por el mismo. Pero dado que esto no está en forma de fracción, solo pondremos 3 veces. Entonces, observe que en el lado izquierdo los 3 se simplifican, tenemos y. En el lado derecho tenemos 12 veces 3, que es igual a 36. Entonces tuvimos z igual a 1, punto, 2 para el primer ejemplo, y tuvimos y igual a 36 para nuestro segundo ejemplo. Entonces, venga a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.